El Grupo El Dije Hoy me he dado cuenta que yo a ti te quiero Que no existe nadie como tú Que este amor es tan puro, lindo y muy sincero Daría todo lo que pidas de mí Mi amor, daría todo lo que tengo por amarte Por tenerte para siempre hasta morir Mi amor, daría todo lo que tengo para amarte Que esta historia sea por siempre Y que vive eternamente nuestro amor David y Graciela El Grupo El Dije Hoy me he dado cuenta que yo a ti te quiero Que no existe nadie como tú Que este amor es tan puro, lindo y muy sincero Daría todo lo que pidas de mí Mi amor, daría todo lo que tengo por amarte Por tenerte para siempre hasta morir Mi amor, daría todo lo que tengo para amarte Que esta historia sea por siempre Y que vive eternamente nuestro amor Mi amor, daría todo lo que tengo por amarte Por tenerte para siempre hasta morir Mi amor, daría todo lo que tengo para amarte Que esta historia sea por siempre y que vive eternamente nuestro amor Revilla Records, la marca de los éxitos Si te gustó este video no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Estamos Cumbiando el Mundo